aquí está aquí estamos ya y este es el zapato oficial de felipe es el número 27 entonces este es el zapatito por si alguien un momento dado está interesado en regalar un par de zapatos al niño este es el número de calzado aunque fíjate jason que me decía algo muy interesante y él tiene toda la razón verdad porque él dice de que él siempre que le compra zapatos jason trata de comprar un poquito más grande porque como el piecito le va creciendo ya está en crecimiento así que ahorita en este tercer vídeo pero yo vamos a bajar ya ya ustedes vieron en el vídeo anterior todos los alimentos y cosas que se le han traído así que trajimos casi ropa para todos juguetes para los niños comida para toda la familia y hoy acá es algo bien importante y medular que es la refrigeradora así que estamos contentos acá alegres de que este muñecón no se nos queda verdad aunque el camino aparentemente se ve sencillo verdad batman pero el rústico verdad y el momento el detalle es que si no se tiene las llantas adecuadas también también podría barrerse un pica entonces gracias a dios se han comprado unas llantas un poco más anchas para la atracción y estos lugares les digo son encantadores de visitar y lo bueno lo bueno es ver jason de que pues sirve al final verdad y nos da la oportunidad de traer pues todas estas sorpresas a todas esas familias que lo necesitan verdad y ahí jason la atracción jason el brazo déjeme la caer aquí en el pecho jason así mucho chico jason entonces fuera abajo No! No creo que entre dos la llevamos Si entre dos la llevamos No se está ganando pesa ¡Ay oílo! Para que no pesa Cuidado que tiene Cuidado que hay oílo No! Con toda mi refrigeradora para un lado Que lo oí el ruido Ustedes traen por esa puerta Aquí está abrimos la lámina No, aquí no Sirve, no la vayas a ocultar No, si cabe ¿Aquí la ponemos? No Ahí está Ahí está Mira ni a Sandita este es otro regalo Que le manden Muchas gracias Es una refri Ya Ya puede Ya puede Ya puede Para hacer chalamusca, chocos Para todo ¿Ven? Pero ven acá Queremos ver la parte de la refri Aquí estamos Así que ya va a poder hacer ¿Qué dijo? Ya puede hacer chalamusca Y chocos Paletas Así que Así que para vender y para los hipótesis Ajá Pero será para los niños Porque la gente no quiere lo que buscan Hay que hacer intento ¿Verdad? Nada Con hacer el intento nada cuesta ¿Verdad? Sí Sí Entonces En estos momentos Voy a pedirles a mis compañeros Que me guarden la parte Que se está Digamos Sí Porque Sí Porque esto Necesitamos que conserve lo más Helado posible ¿Verdad? Y eso solo era para ilustrarlo ¿Ya tomaste foto de la miniatura? Chepe Vamos a pausar Para tomar la foto de la miniatura De esta entrega Sí Bueno amigos Hoy estamos instalando los focos ¿Verdad? Chepe Y ya Eso es bien importante No creo Entonces voy yo Entonces si al caso no El señal Dale Hágase la luz aquí Jason 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 Alba Edison ¿Usted más alto que yo? Jason ¿Cómo no? Y ahí está Jason Edison Vaya Ahora tienes que decir la palabra Ay La palabra es la palabra No sé si es que es muy ambiente Yo creo que es que es muy ¿Crees que es muy ambiente? ¿Lo apagó usted? ¿Lo apagó usted? Dale Dale No sé si Hoy un cortocircuitazo Si como ya tienes tiempo Tengo que la instalación Es vieja Permitirme Ah pues Creemos que se quemó Yo Yo vi que Este no es el volado Este Este Si Y si probamos en aquel allá ¿Cuál? ¿Cuál es el otro? Que está en la esquina allá Vamos a ver Permítanos un último intento Quitamos aquel Aquel está quemado ¿Cuál? Aquel que tienes que en el poste Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que yo le digo Es que yo le digo Llegate la escoba La escoba La escoba ¿Dónde está? Ah Ese está quemado Vamos a comprar más focos Dele ahí Decir las palabras ahí Hágase la luz Yo creo que ahí está Ah sí Ah pues no hombre Entonces es el conector El conector Pero Esto es bien importante también Para En la Para que vean los amigos Que sí Que alegría La verdad me da mucha alegría Y que me arrepiento De no haber comprado más hombre Así que Dina Ya van a tener por lo menos Aquí afuerita Y allá adentro Vamos a ver la cocina Que antes Era bien difícil Ay no bien fuerte Es que estamos acostumbrados A lo oscuro Igual a los gatitos Que nos cubren A lo oscuro Ajá Dale que así Dale que así Dale que así Porque así me da chance De agarrarme de las cordas Que son para eso ¿Cómo así? De agarrarme de aquí Que es por el gas O sea Dale 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 Si no pesa No pero Es por el gas Ajá No Ellos la pusieron normal O sea Dale 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 Espere ese José Que usted lo ha trabado allí Vaya Dale Dale Los huevos Espérate Calma Calma Vaya Levantado Dale Dale Vaya Miren a Jason Se vive Este burrito Si Tene Voy a levantarlo Va Ahí está Ahí está Fíjense que antes amigos En En este lugar No se podía grabar Porque estaba bien oscuro Ajá Y ahí mira Se hizo la luz Se hizo la luz Se hizo la luz Se hizo la luz Sería bueno destaparla de un solo Para que ya no la estén ¿Algún cuchillito o algo? Ahí está Está el frente Ahí está Ahí está Ahí está ¿Está escuché usted? ¿Vaya? Uy 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 No, 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 no pase Yo así No digo yo Ay, que santo pobre Ven Aquí está escuché va No voy a perder. Ahí está. No sé si le doy yo. Dale, dale. Ahorita aproveche como que fuera su Navidad. Ah, va. Nueva de paquete. Paquete como usted lo deseaba. Ah, aquí va a haber otro. Vamos a tener que... Ahorita, ahorita. De lateral. Vamos. Cuidado con los bales. Más inclinada. Más inclinada. Más inclinada. Más inclinada. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Eso es como deje en la calle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es escandaloso. Está bien. Sí. Sí, eso déjeselo. Le va a servir de protección. Ahí está. Y mueve. De paquete. Para que vayan los hipotes o algo. O de comederos o algo así le puede servir. Las bolsas no hay que... Sí, hay que... Hay que guardarlas. Todo se ocupa. Mira, la caja no se pone. Vamos a ver. Esta parla. La caja no hay que destruirla. La caja no hay que destruirla. Reflejá ahora. Tamaño Dina. Tamaño Dina. Sí, es que sí es cierto. Pájate la par. Vamos a ver, Dina. Pájate la par. Tamaño Dina. Sí. Pájala, Dina. Todo le vamos a comprar chiquito a su medida. También. Y la caja no hay que... Pájate la par. Si quieres hacer una par. Pájate aquí. Ah. Pájate la par. Vamos a ver. Vaya, señora. Vaya, Dina empaquetada. Se la empacamos para Navidad. Ahí está bien. Todavía sobran como 10 centímetros. Sí, para el chavo del ocho. Ahí está bien. Baila pues. ¿Qué? Baila. Como que sale el pastel. Del pastel. Bueno. ¿Cómo te metiste en toda la habitación? No, bien genial. No, así se mira, pero por mi otra es subterránea. Ah, ya. Ey, tipo complejo al chavo del ocho. Sí, es que yo vivo en la caja, no en el barril. Bueno, quítémoslo ahí pues. Bueno, y se muere la mano. Ya me voy a sacar. Ahí vemos cómo lo hace. Sí, sí. En ese santo ahí. Va. Entonces, ya se nos hizo. Y llegó Navidad. No de adorno estaba. Solo de adorno estaba. No de adorno estaba. No se conecta. No se conecta. No hay problema. Va. Eso ahí se lo dejan a un ladito para que él lo pueda ocupar para algo. Pero sí, ya está larga. Y aquí está el conector ya de un solo. Miren. Ahí está. Qué chivo. Hombre, si queda cabalito. Y ahí está, mira. Para que me vean los dos. Miren, nueva. Vaya. Sandrita. Vaya a verla. Así que, amigos, gracias a Esmara, una amiga suscriptora, le manda con mucho cariño. Miren, esta refri. ¿Qué le va a decir a ella? Pues ahí, muchas gracias, va. Mi osito sigue bendiciendo. A dónde van nuestros caminos. Ahí va el señor con ella. ¿Qué le va a decir a Esmara? Que le manda toda esta bendición. De decirle que muchas gracias por este gran regalo que nos ha mandado. Ya para poderles preparar lucharamisquetas a los niños, ¿sabes? Y meter cosas en la dieta, ¿sabes? Como cuando se les compra el quesito o algo así. O el pollo que va allá, ¿verdad? Ya no se les va a arruinar. Que es bien importante hoy que vayan a tener ustedes. Incluso pueden tener ahí su pollito, patito ahí refrigerado, ¿verdad? Y ya han listo. Y sabes una cosa importante, Jason. Esto les facilita una cosa más que todo a Sandrita. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vaya, imagínate que como ellos cuando le iban a hacer pollo o cualquier cosa de carne. El niño tenían que irse a la comprar en el momento. O sea, ellos ya van a poder hacer una sola compra, almacenar la carne. Y ahorrar más viajes, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos hacían. Porque hay cosas que no podían conservar, ¿verdad? Tenían que ir a traerlo todos los días. Ahora es un descanso ya para Sandrita. Sí, entonces aparte de eso, amigos, que hay otras nociones. Sandrita, el deseo de ella es tener una vaca, ¿verdad? Y si un día, ¿verdad? Sí, eso sí. Para que hago, para que hago ayer los niños con que quesito, que mientan. Ah, bueno. Y para vender también, para hacer pisto. Así es. Así que si un momento dado nos permite la comunidad, podemos hacer un GoFoodMe para la vaca de Sandrita. Así que vamos a ver si lanzamos. Vamos a consultarle a la comunidad primero si están de acuerdo en una transmisión en vivo, ¿verdad? Para consultarle si están de acuerdo. Ey, la Dina, ¿qué se nos hizo? No en la caja está, pues. Ah, allá está. Mira, ¿qué pasó todo bien, Dina? Allá está. Ah, bueno, es que yo decía, falta algo. Pues mira, Dina, hacete ahí a la par de Sandrita. Estamos hablando sobre el tema de poderle comprar a Sandrita una vaquita lechera. Ay, sí, ella siempre ha dicho que quiere una vaquita. Sí. Y sería muy bueno, ¿verdad? Para los niños, ella va a poder hacer queso. Imagínate que ella tiene la refri. Sí, aparte de crema, la leche incluso. Así que bueno, agradecemos enormemente la fiel sintonía de todos los amigos suscriptores del canal, ¿verdad? Con esas imágenes me voy a ir despidiendo. No sin antes decirles misión cumplida, ¿verdad? Y vamos a consultarle a la comunidad si están de acuerdo en crear un GoFoodMe para la vaca. De Sandrita, ¿verdad? Que va a beneficiar a toda la familia. Y los chicos acá ya jugando, ¿verdad? Llegó Navidad, ¿verdad? Joaquín, ¿te gusta? Bien, bien emocionado. Ay, sí. Ebonox. No, este es Felipe. ¿Te gustó? Ahí está, ¿verdad? Así que muchas gracias por recibirnos nuevamente acá. Y bueno, ahí seguimos más adelante siempre por el youtubero salvadoreño. ¡Nos guachamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En un próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós!